Por supuesto y por qué no decirlo internacional, es Nicole Rubira que está hoy con nosotros y esta es la señal, se llama su material promocional, tiene un video espectacular Nicole, primera presentación oficial, cuéntame cómo te sientes Muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y por supuesto compartiendo la primicia con ese canal que me ha apoyado tanto Perfecto, gracias a nosotros por permitirnos presentarla al público del Ecuador, esta primicia Y veo que tienes... Sí, tengo unos regalitos para Gúlzula y para... ¡Ajá! Sí Gracias Nicole, y ahora te damos una patadita de buena suerte Y la flaca te va a dar la patadita de buena suerte Muchísimos éxitos, de verdad Listo, entonces flaca, a ver Nicole, no vayas a pensar que yo te quiero andar pateando, golpeando, no Pero aquí a todo cantante nuevo que le damos la patadita le va increíble Y como tú tienes talento te va a ir más que increíble Gracias Entonces, cuidado Prepárate Despacito, despacito Ya, perfecto Nicole, entonces este es el video donde lo realizaron, aquí en Guayaquil también Sí, en el estudio Borges En el estudio Borges Entonces, ¿estamos listos? Por supuesto Aquí está el lanzamiento oficial de Nicole Rubira con... ¡Esta es la señal! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!